Muy buenas gente, voy a hacer un sortidito de huevos de mi leyenda entre todos vosotros, son un pack 10 huevos de mi leyenda legendarios Estos son los que contienen Yasuo, Ashe y Chibi Dragonmancer, ¿vale? O sea que son las mi leyendas súper caras, es para todas las regiones ¿Y cómo podemos hacer para participar? Entráis en mi Instagram, instagram.sundibu, y lo que tenéis que hacer es dejarme el follow y me abrís MD con la siguiente tarea Tenéis que mandarme una foto de vuestra última comida Entonces, lo que sea que hayáis comido, si estáis comiendo fuera, cualquier cosa, ¿vale? Dos personas las voy a elegir aleatoriamente entre estos MDs, y la tercera se va a ganar sí o sí su huevito de mi leyenda ¿Cómo lo va a hacer? Pues la comida más jugosa, más apetecible, más exótica que yo vea por mis MDs, automáticamente le voy a dar un huevito Así que nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer, disfrutad del vídeo, muchísimas gracias por pasaros, y nos vemos enseguida ¿Cuándo hiciera el otro mundial de TFT aproximadamente? Pues le quedan, pues, seis meses Aproximadamente Hostia, esperad un segundo Simplemente bueno, listas de partidas de tu canal de YouTube, ¿eh? Bueno, no sé, es que siento que vence un poco O sea, que quita un poco la gracia, la magia Pero es que no quiero dormir en directo, chavales, de verdad, es que no puedo, o sea Es superior a mí, tío Es muy desagradable dormir en directo, tío Si sale, juega lo nuevo Fortuna, por favor, hombre, por supuesto, tío Bifa Reven What? Oye, Snoozy, ¿sabes qué? Canecro una vez durmió en directo Y como Canecro durmió en directo y acabas de mencionar que no te gusta dormir en directo ¿Realmente odias a Canecro? Hostia Y por tanto, nunca has jugado al Pokémon Porque como odias a Canecro y a Canecro le gustaba el Pokémon Definitivamente tampoco debes gustarte, la verdad No, sí Me ha pillado, tío Durísimo, pero lo ha pillado, tío 5 miliones de Q, tío What the fuck El Renegui tiene que ser molón Lo vendió a mi Camille, tío F Era Renegui Eso podría ser partida de Super, solamente Qué opción es esta partida, ¿no? Cada 5 segundos los admins ganan 15 de vida permanente Qué tocho este, ¿no? Estuviera sido una partida muy, muy fresca, la verdad Au Tuve que escribir por Twitter y me respondiste Me salvaste cuando estaban deprimidos Esta es otra mi forma de agradecerte No tienes que agradecerme de esa forma ni de ninguna, tío Yo soy una persona más Me alegro de que te ayudas en un momento de debilidad, por supuesto Pero que Anime squad con anime, es mi casi Eh, eh, eh Ahí, to no es A ver, mu pardida, chavales Tu eres mascot, ¿no? Cuatro, seis, ocho, nueve Si gano, vendo todo Por cierto, quité el comando de El del otro Of Te trae al Ramón por la vieja que dice No hay trato Se me hace rarísimo que Malphite no sabrá hablar A mí también, tío Qué bonita sería esta partida Si tuviésemos más undergrounds, eh Sí, preciosa, chaval Vamos a ver Anime squad, lustric Anime squad Siempre me como la D Fuera de coña de este set, tío Los brawlers se sienten súper pochos al 2, tío O sea, dos brawlers, quiero decir Los juegas a veces porque no te queda otra para front line Pero se siente súper... One step ahead Ole, matando fichas y todo Let's go ¿Esto te da una jinx? El emblema de anime es 4, jinx, tú Legendaria favorita no van de undergrounds Legendaria favorita No vale undergrounds Saludins menor que 3 Urgot Nunu Me gustaría que Nunu fuese útil, la verdad Me encantaría, tío Me encantaría que Nunu fuese una realidad, tío Pobre Nunu, tío La gran lustric salsera Solo necesitamos un momento de underground Y ya está hecho, esto es puro Nudo con fill of god Filardo, eh Bueno, sigue girando grau A ver, en la silencia salsera El set de aquí, cógele cariño, tío ¿Puedo matar a otra? Qué bárbaro sería, tío Nice Seguro lo explícate como 10 veces Pero confunde en underground Te tengo de fondo mientras trabajo Te lo explico de nuevo sin problema Muchas gracias, Año De verdad, por los 13 meses Básicamente los undergrounds Tienen esta alcantarilla de aquí, ¿vale? 9 de progreso es el máximo Cada vez que llegas a 9 de progreso Te ofrecen esto ¿Lo tomas o lo dejas? Si lo tomas Llegas a esta recompensa y ya está Y si lo dejas La siguiente recompensa es mejor ¿Cómo se escala en progreso? En progreso se escala 2 por win 3 por derrota Si tienes 3 underground 3 por win 4 por derrota O sea, perdón 5 por derrota Si tienes 5 underground Y ya está En mi caso Nunca es la última La última del progreso Siempre quieres más Siempre quieres más Progreso El progreso de la alcantarilla ¿Quién sabe si pasa como Shibana en 1? Se vuelve bueno Puede ser Hombre, ahora hay O sea, lógicamente Lo de ahora no tiene por qué Tener que ver con el set final Pero ¿Cuántas veces puedes rolear? Rolear todas las que tú quieras Todavía no he visto límites Quizás ni siquiera hay límites No sé Puede ser que esté programada Sinergia muy loca, chavales O sea, recompensa Quiero decir ¿Ustedes sabían que hay una brecha De la historia de la humanidad De 10, 100 años Y que nadie conoce Qué es lo que pasó en ese tiempo? Es conocido como el siglo vacío ¿Ha petado el bebé, eh? He visto un vídeo esta mañana Que había uno que se ha casado De 600G En la 36 Sí, pero eso es porque usa el bug Con el bug Logicamente mejora Pero Sin el bug No se puede hacer esas cosas ¿Qué underground te falta? O Samira o el emblema O un underground extra, claro ¿Qué bug? Yo tampoco sé cómo funciona Pero sé que hay un bug Que te acelera mucho el asunto ¿Perdemos? Muy buenas tardes No, no, no perdemos ¿Qué nivel de underground va? Dos ¿Me envías a mirar? Dale, bro Lo he jugado a un Ezreal Mamadísimo Hasta que noten otras cosas Porque total Como podemos hacerlo Un winning también ¿Puedo hacerse emblema under? No, te lo tienen que dar Tengo una foto De una persona Contra la que juegue Que sacó nueve doble de espátula Y ocho obligadores de campeones Con el bug Ya Abusan que flipan Los cabrones, tío Eh, por cierto Estoy siguiendo dando porcentaje de crítico ¿No? Solo da de plano ahora No, está bien Es siempre el permacrítico Entonces ahora Ezreal pega crítico Por básico y por ulti ¿No? ¿Qué pasa? Antes de Furious Muchas gracias por la 10 más, bro Thank you, thank you, thank you, amigo Ezreal daño mixto Es rarísimo, sí ¿Pagaría por un underground 7 Que te da nueve stacks Pero te he rotado? Yo también Diría que ya no está el bug Quizá ya está arreglado, sí Todo es muy bonito Pero ¿Dónde está mi underground, bro? ¡Oh! ¡Lo hemos hiteado! ¡Let's go! La primera persona que veo que le dice duplicador Y no Nico Pues ya está Hombre de poca fe La verdad es que no tiene ningún tipo de fe ¿No? El incono del paraguas Lo que hace ya nada Esta partida da mana ¿Chupir por cuatro palabras? Creo que ya no tenemos prisa Sinceramente Aunque podríamos pulsar la F Cuando quisiéramos Sí, claro Aparentemente Sí que tenemos un poco de prisa ¿No? Hay que cambiar ya Ese Ezreal Y poner los ítems A Samira, tío Es que tampoco tenemos ítems Para los Brawlers, tío Ahora nos sobran dos No, gracias No, gracias Quizá me toca la vea Simplemente para no palmar La verdad es que eso sería bastante guapo El bug es clicar muchas veces Cuando reclaman la recompensa de under Hagámoslo visible Así los reglamentes Aquí se hagan live Hombre, yo estoy bastante seguro De que Mordof ya lo sabe Porque es una de esos bugs Que ellos son conscientes Bastante rápido Lo que pasa es que no habrán dado Con la tecla aún Chavales ¿Se rolea por Ezreal? En principio no voy a rolear O sea, podría Pero no creo que vaya a rolear La verdad Creo que lo habían arreglado ya Es que puede ser No lo sé O sea, no Hablo desde el desconocimiento, chavales Necesitamos una gárgola Por cierto Hay gárgola Sí que hay una gárgola Sí Steam es de favorito Pues como ya has concluido Antes James Que odio a Reven Con toda mi ser Porque he dicho Que no me ha gustado El mío en directo Diría que Como respuesta Tengo que amar Al antítesis de Reven No, no tengo streamer Favorito de TFT Por cierto Vengo a contar Que en mi primera partida PB Saqué esa mira al 3 Me fui top 5 Porque no saqué Una espada unirada Con toda la partida ¿Admin qué era esta partida? Está bien Está bien Y bueno A mí es que no me gusta Mucho ver TFT Chavales Porque juego demasiado TFT O sea, yo no disfruto Viendo TFT Juego demasiado Esta mierda Como para que me gustase Verlo también El admin Es que es bastante Pochillo Tío 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 Sinceramente La recompensa Mejora la prioridad Chavales Han mejorado Muy duramente Esta sinergia Tío Pero muy tocho Chaval Una win y una derrota Y vuelvo a canjear ¿No? Una win y una derrota Es nueve otra vez Porque es 3 y 5 Esta tiene pinta De ser la win ¿No sería un poquito Inútil el lore Por un tema Que ya rompen La Swisper Bueno, no sé No siempre le pegan A el mismo campeón ¿No? O sea, entiendo La teoría de lo que dice Pero no siempre le pegan A lo mismo ¿No? ¿Cuándo sale el live? El 7 de diciembre ¿Qué pasa, tío? Muchas gracias Por los 33 meses, tío Muchísimas gracias, majo No te veo este finde, ¿no? Tú no estás por allí Supongo, ¿no? Muchas gracias, Cuguito, bro Espero que en el FN O incluso que cambien Los undergrounds Que salgan live Sinceramente Eso lo merecen, ¿eh? No joke Lo intentaremos, Cuguito Esta señora era Surshot también, ¿no? Blue buff Ginsu supongo, ¿no? Y que el blue parece real De momento Y Ginsu pasa mira El admin hemos dicho Que no me gusta, tío Podríamos jugar A hacer carry también Sinceramente Pero vaya Probablemente no Es demasiado difícil Te cuadrar, imagino yo Aunque ya es duelista Ya por sí Solo haría falta Cuadrar hacker De alguna manera Aún así lo vea difícil Tú no saltas, ¿no? Ahora mismo No tienes hacker activo Esto tendría que ser win, ¿no? ¿Qué mayoría de ítems Nos han dropeado A todo esto, tío? ¿A estos los? ¿En serio? ¿Renegades of B? Hombre, si hay una derrota De este estilo Me apetece, ¿eh? Nice Esto está bien Pero es que no necesito Más dinero, tío Orn item anvil ¿Filo? De puta madre Pero continúo Hmm Gol Quizá haya hora De bajar de 5, tío No, necesito una recompensa Más de las fuertes Ya sé derrotas, por ejemplo Tío, no puedo ya seguir Llevando Ezreal El carry, macho Quizá sí que tengo De bajar Lo que pasa es que No voy a completar, ¿no? Si bajo A ver, sí que puedo completar Puedo confiar En que la derrota Sea una derrota, pocha Reven sacó Burgos 3, ¿no? Supongo No sé qué me intentas decir Pero imagino que sí Que ocurrió, sí Hay que intentar canjear Con 3 underground Solo, chavales Ah, tú tenés el sur Soto, así que no nos hace falta Sena, realmente Quizá haré un sac Esta es la derrota, pocha ¿No? Bueno, espérate Realmente si son dos así Podríamos comernos dos Sí Es que quizá Sena por Hay que vender Sena, entonces Es que quizá Sena por Eco, ¿no? Ojalá hubiese aquí un Afelio Y canjeásemos Gracias al Afelio Aunque me da la sensación De que va a ser Topocho, chavales Blue a Sona Era mejor así, de hecho ¿Por qué le he puesto Blue a Urgo? ¿Qué coño hago? Pues nada Es coger el Urgo Para cambiar el Urgo Y ponerle Blue a Sona, tú Qué troleada, macho Era Blue en Sona 100% ¿Esto qué es? AP, ¿no? Sí ¿Se juega aquí? Realmente estos dos También son intercambiables Pero no tengo dinero Infinito para la compo, ¿no? La recompensa nos salva Para eso es que llega La recompensa, ¿no? Estamos en 8 de 9, tío Está bien, sinceramente Hemos mejorado bastante Quizá hasta podamos canjear, tío Quizá hasta se puede canjear Y todo, tío Canjeamos, chavales ¡Llegamos vivos! ¿Qué estamos? ¿En Haze Level de 5? Podría ser mejor Pero bueno, lo firmo Está aquí Velvet Por los Brawlers, maybe Si me dan ítens Para Velvet, por supuesto, sí O sea, si me dan ítens Para la dupla carry Sí, por supuesto Si no, no creo que tenga sentido ¡Seguimos! A ver, aquí necesitamos El Power Spike, chavales Si tuviera 10 de vida más O 15 de vida más Quizá me lo planteaba Joder, es que además Es Nico, tío O sea ¡Dios! ¡Brabble Radiante Afe crítico! Y encima me dan esto gratis Tú XD Vamos a pasar a la Ferio Carry Este para ti Bramble para usted Bramble para usted Me cae a su Juana y Megaburgo Chat Algo así Creo que es lo que voy a hacer Sinceramente, chavales Os voy a quitar a Al I no lo puedo quitar, ¿no? Creo que es quitar a B Y a O quizá no Sacamos Underground, ¿no? Es que no nos cuesta Presiden de nada Quitar y mantener a Underground, tío A no ser que no mantengamos Es raro, la verdad Es posible que el Hard Tampoco sea bueno Quizás quita estos dos, chavales Estos dos Y meten a X3 Y buscaron a la Legendaria, ¿no? Ya no es, mana Creo que debe mantener a Underground, sinceramente A ver, da igual, ¿no? Si no vamos a volver a canjear Algo relevante de Underground Shroud, ¿no? A ver, mientras tanto Se puede pillar todo, por supuesto Meca no es Vida a X Sí, bueno, por eso Esto y esto fuera Para mantener a X Y le metemos una Legendaria O esto fuera, quizás A ver, eso también es válido Cualquiera de esas me vale Cada lista eres Oxford Así que Realmente es a worth Porque el Oxford aquí puede ser relevante Le doy una serie Absolutamente impresionante Lo hice en Radiante Qué bueno es que sean Surfshut los dos Además, tío ¿Alita no golead? Vaya mierda de set Malísimo, tío Necesito esa Legendaria tímida Aquí estamos Tío, voy a probar el Eco Tanque Sinceramente, chavales Esto es maná, ¿no? Sí Está bien, entonces Creo que voy a poner a Ruth En la esquina contraria Simplemente por el hecho De que No me jodan todos Con el mismo Shroud Y el mismo área De hecho, creo que también voy a sacar Alistard de ahí Esa mira 3 Pero que flipa es esto, tío Me preocupa un poco esta señora Arda Por lo demás creo que estoy chill Joder, tío Voy a tener que hacer piña Del copón, macho ¿Cuántos tanques hay Co y esas cosas, por cierto? ¿Por qué no me generas cofre a todo esto? ¿Cuál es el porcentaje? 12% ¿Es por cada campeón golpeado? Sí Creo que sí Yo pensaba que era una mierda Pero ahora ya queda gozada de fichas Yo también lo pensaba al principio Pero claro, luego le vas cogiendo cariño Leona En lugar de Urgot, quizá No Tampoco es Creo que es Shoying para Felios, tío Echo se supone que es tanque Echo es tanque, sí ¿Había esa mira? Puede ser que hubiera esa mira, sí Leona para ese Juani Se puede, pero Pobre que haya tantísima diferencia Urgot para Urgot 2 No, la Nico va para Samira O para Zona 3 Eso sí que lo tengo claro Eso sí que lo tengo clarísimo, sí La Nico no va para un Urgot 2 Porque eso sería una decepción Por fin Por fin cosa de Urgot, tío En la ronda que me muero Si somos Con el Ferio 2 pudimos gridar un KG o más No tengo pruebas Pero sin muchas dudas Cuando puedas quitar el comando antiguo Voy a hacer un clic semanal de streamer events Vale Aferio lo va a desamira por el Oxfords ¿Cómo? ¿Cómo? El Meca Jax me baja, tío Puede ser que sí Tiene una super Seju también No tengo la failure de single target No, no me baja No, 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 no No funcionan su pasiva Los campeones que pulean a Sidna No vienen con su kill O al menos no debería funcionar Y no funcionaba el otro día A Vince, muchas gracias por el prime, tío Con placer por aquí, tío Muchas gracias, majo ¡Gracias! Zona 3 es la leche ¿Está Tikurvot? ¿Cómo entraría en Stan United? Entraría bastante fresco, ¿eh? Neversa mira ni Ekko, sin embargo Pero bueno Es un poco raro pensar en sacar Ekko al 3 Porque como es una legendaria de support Pero creo que aún así tiene que tener sentido, ¿no? Coño, ¿qué acaba de pasar ahí? ¿Fiddle? ¿Ya pusiste lo de las compu buenas y tal? ¿El comando meta? Bueno, no voy a hacer un comando meta para el PB, ¿no? El aumento de Zona le da 30 de API Y hace un beam adicional De hecho, Zona ha sido... Hostia, Feli es el principal de PS Que si enseña la compu de nuevo, o sea, y tal Que si he hablado de ella, dice O a qué te refiero Hola, Oscar King De Axe 3 Quizá contra el de Axe 3 Cuando me toque Pongo a Felios en modo Onslaught Me gustaría ver a Zona con AP crítico a Felios A mí también me gustaría mucho eso Pero no voy a vender a Felios 2, tío Este es el clon, por cierto, tío Va durísimo este payo Este team me gana 100%, eh, chavales ¿Por qué va tan duro, eh? ¿Por qué Ramón es ruedas en top, eh? Ok Ok Yo estoy en control. Yo estoy en control. Yo estoy en control, tío. Ah, que tu equipo tiene 40 de armadura con este aumento. Y él es el doble. Curioso. También tiene 4 surshot, ¿no? Pero no estaba a punto de ganarme ante el clon. I don't know, bard, 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 great unit, bard. What the fuck? Hola, bebe, ya que contigo no sirve la labia y te creé muy sabia, pero vas a caer, te lo digo, mujer. Eh, QSS en zona, no sé. ¿Qué pasa? Soy a 2. Muchas gracias por el prime. Májate, muchas gracias por el mese. Y solo carne. Muchas gracias por el apoyo. Un segundo. Májate. Era vulgot. ¿Me moriré sin gastar a Nico? Muy probablemente. Me moriré sin gastar a Nico, sí. Gastamos a Nico en señal de respeto. Pum. ¿Moriré sin gastar? Nah, prefiero un hito más en mi señora. En mi señora OP. Muchas gracias por los 17 meses solo carne, tío. Muchas gracias por el tiro 1 y 2. Muchas gracias por los 20 meses, bro. La Nico del respect. Disrespect, de hecho. ¿Estamos ganando o no estamos perdiendo? Muchas luces. Canjeo undergrounds. Top 1 ardo. Doble radiante es demasiado bueno, tío. Doble radiante es demasiado GG. No. 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 De nada. De nada. Me. Gracias.